Sabemos que les gusta poner a la gente en retos, en su programa, y ahora nosotras las vamos a poner en aprietos a ustedes. ¡Qué miedo! ¡No, no, no! ¡No teman! ¡Ya es tarde! ¡No teman! ¡Dejen que todo fluya! ¡No sé si me da bien! ¡Está sencillito! Miren, se trata de que vamos a jugar calcachupas sin chupe, pero la que pierda va a ser un reto. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece? Pero van a jugar nada más ustedes dos, porque son los dos. Ok, ok. Exacto. Esto es entrenador. Entonces, ¿de qué les ponemos? ¿De qué sé tanto? ¿De qué sé tanto? De animal. Animal. A ver, animal. De animales. Ok. ¿Qué es eso? En el Noche de Reinas presenta nombre de animales. Por ejemplo, mapache, gato, hormiga, víbora, cucaracha, león, mosca, tigre, mosco, husano, pulga, mariposa, garrapata, oso. A ver. ¡Venga! 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 Lo siento, mi queridísima, Meli. Meli, uno y medio. Tengo mucho miedo. A ver, Melina. Porque eres Melina. ¿Sí o no? Sí, soy Melina. Melina, te va a tocar aventarte una canción recordando aquellos momentos donde eran así el Twins. ¡Ay, chaval! ¡Mamor, por favor, gano! Alguien, escenario, por favor. Ya no tenemos el escenario, por favor. Alguien, este... ¿Cómo se llama? ¿Micron? ¿No tienen los? ¿Micron, no tienen los? ¿No tienen los animados? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, no canto. ¿Cuál quieren que les cante? ¿Cuál quieren público? ¿Qué pide el público? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Motamoscas? ¿Motamoscas? Esa es una canción muy fuerte, ¿eh? ¡Motamoscas! ¡Échale! ¡Vete tú! ¡También la guíame! ¡Ay, qué hermosas! ¿Va? Venga, las dos juntas. Una. ¿Ya? ¿Ahí está? Dos. ¡Motamoscas pistoleras! Bueno, ok, va. Una, dos, tres. ¡Motamoscas o chicas pistoleras! ¿Qué quieren? ¡Motamoscas! ¿Cuál? ¡Motamoscas! ¡Motamoscas! Una, dos, tres. No se necesita matamoscas para matar todos los insectos. ¡Use Melisa y Melina! ¡Melisa y Melina! Los matan ya. Con la cola los espantos, con la pata los matan. ¡Melisa y Melina! Los matan ya. ¡Yeah! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Los mío! ¡Qué quita de esa carrera artística! Oye, pero entonces, ¿comporías las canciones? ¡Porque no lo encuentras! ¡Nuestra autoría! Oiga, no te he quedado en Valencia ni te he plegado. ¿No has pensado en componer algo? ¡Estaría genial! Oiga, pues, componen dos horas para Noche de Reina. ¡Ay, sí! ¡Porque no me ha pedido a la noche de Reina! Cuando teníamos el programa de Contrabandeando, nosotros contábamos la canción del principio y era una canción de nuestra autoría. ¿A poco? No, y yo lo noté cuando tuvimos que hacer una felicitación. Fue, hasta todos hicieron su felicitación a uno de nuestros compañeros conductores. Y resulta que todos daban felicidades, que no sé qué. No, hombre, pues las señoritas se aventaron algo espectacular. Nosotros, ah, sí, felicidades. La que trae a muchos más. Muy bien. O sea, increíble todo lo que hacen. O sea, se inventan la letra, la bailas, la corea, y después la gente ya empieza con eso, ¿no? Que el momento no es, pero vergüenza tampoco. Y eso tiene mucho que ver. Eso tiene mucho que ver. ¿Otra carita chupas? ¿Va? Ahora, ¿de qué lo pideselo? Pero ahora vamos a hacer lo más complicado. Vamos a hacer una sola letra. ¿De qué? Va. ¿De países? ¿De países con C? ¿De países con C? ¿De países con C? ¿Paises o ciudades con C? Vale, vale. ¿Nocho de la vela? ¿Presenta? ¿Con qué otra? ¿Con qué otra? ¿Paises o ciudades con C? Por ejemplo, Colombia. ¿Con Lima. ¿Ciudad Juárez? ¿Cancún? ¿Quintana Roo? ¿Han hecho esto? ¡Ah! 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 Oye, casi no les cuesta trabajo Una, dos, tres Somos chicas pistoleras Rubias y morenas Del 82, 82 Usamos medias amarillas Zapatos con hebilla y hablamos en francés Madame, monsieur No nos gustan los chavales Para eso le decimos que tumba Que dale, que no nos gustan los chavales ¡Uh! ¡No les digo! ¡Compómanos nuestra canción de noche de reta! A ver, no